muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy voy a traeros la partida semanal de heroes of the storm y si no me equivoco esta semana toca overwatch así que voy a traer una partida con genji que además hacía un montón hace un montón de tiempo vale hay un montón de héroes que hace un montonazo de tiempo que no lo pruebo o no lo uso mejor dicho así que nada vamos a ver sus habilidades y tras esto nos echaremos una partida vale de primera habilidad tenemos el shuriken que dice lanzas un abanico de shuriken lanzas tres shuriken en abanico cada uno inflige 65 daño al primer enemigo al que golpea y puedes almacenar hasta tres cargas cuando el tiempo de reutilización del shuriken finaliza se restablecen todas las cargas al mismo tiempo después tenemos el desvío vale que dice canalizar durante 1,25 segundos lo que te protege y bloquea el daño el daño que bloquees mientras estés canalizando hará que lances un kunai al enemigo más cercano que da la prioridad a los héroes e infligida 55 de daño vale esto básicamente para ir defendernos un poco esto ya cuando nos metan algún algún daño a una habilidad básicamente lo que más nos va a hacer es protegernos y bloquear el daño vale esto es de lo más divertido que tiene o para mi gusto es de los de la habilidades que más divertida me parecen de genji vale que es el corte veloz dice cargas hacia adelante y dañas a los enemigos que atraviesa cargas hacia delante inflige 190 daño a todos los enemigos en una línea si un héroe enemigo muere antes de 1,5 segundos tras haber sido golpeado por corte veloz el tiempo de reutilización y coste de mana de la habilidad se restablecen vale genji es un asesino de distancia que básicamente está básicamente 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 para rematar vale entonces bueno habría que intentar pues yo que sé con esto yo muchas veces también el corte veloz lo uso muchas veces también para alargarme vale pero bueno después tenemos la ciberagilidad que dice saltas en el terreno dice activarlo para saltar al héroe a la área área seleccionada esto básicamente para intentar o intentar perseguir algún enemigo o para intentar también largarnos vale para intentar huir también nos puede seguir bastante bien al igual que he comentado también que el corte también para intentar alargarnos también nos podría valer y después de habilidades heroicas tenemos la hoja del dragón que dice liberas la hoja del dragón durante 8 segundos mientras está activa hoja del dragón se puede volver a activar para cargar hacia delante y ejecutar un tajo amplio lo que inflige 240 de daño y después tenemos el golpe cruzado que dice infliges una gran cantidad de daño en cruz ejecuta dos tajos que infligen 145 de año tras 1,25 segundos los tajos explotan e infligen 290 más de daño a los enemigos en área así que nada ya ha visto las habilidades vamos a echarnos una partida con el señor genji vale pues nos ha tocado en torre de fatalidad como mapa y bueno yo de primera de primer talento suelo cogerme el raudo como el viento que dice corte veloz otorga velocidad de movimiento golpear un hero enemigo con corte veloz aumenta tu velocidad de movimiento un 30 por ciento durante tres segundos vale y después bueno voy a enseñar un poco las habilidades tenemos el surgen como he comentado vale tenemos tres cargas 1 2 3 tenemos después el desvío vale que sería esto en el tiempo en el que tiene el desvío pues como he comentado iremos desviando el ataque enemigo y después tenemos el corte veloz vale que sería esto básicamente bueno y ya como último será la ciberagilidad para que fijaros que tampoco salta mucho pero bueno para intentar irnos o intentar incluso juega guau guau me la va a liar madre mía empezamos entramos fuerte para esto y aquí súper vendidísimo aquí yo me largo veo es que estoy envenenado así que no me merece la pena quedarme más tiempo ahí a ver tenemos una lily que está bastante bien madre mía la valida oh 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 nice 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 no nice no nice no nice vale vámonos me la lía me la lía uff madre mía esa valida vale voy a ir abajo a ver tenemos los tanques mira aquí estaba lida hola hola lida Vale Me va a estar dando el follón aquí Obviamente me puede ella a mí Vale, no voy a estar molestándola mucho De momento Vamos a bajar A ver si Lily me va curando Me está botando el follón a esta Nomi No tengo salud, eh Estoy jodido Estoy muy jodido Me tengo que ir, me tengo que ir chicos Me tengo que ir Me tengo que ir porque soy como la mantequilla Lo malo de Genji es como la mantequilla Por eso realmente también tiene aquí el envío Para intentar protegerse un poco Pero Genji en mantequilla es butter Totalmente Vale, vamos a cogernos el golpe al corazón Dice El tramo final de corte veloz Inflige daño adicional Los enemigos golpeados al final de corte veloz Sufren 157 más de daño Tras un segundo No, me he cogido otra cosa Genial No pasa nada Me he cogido el dominio del Shuriken Pero he visto aquí que hay movidas Pues nada Yo quería mejorarme el corte veloz Pero no Por las prisas Y aquí por la pedazo de teamfight Que había aquí metida Madre mía Lárgate de ahí Vale Voy a curarme Y me quedan 7 segundos No tengo nada Nos están quitando el nuestro Nos han quitado el nuestro Hay que bajar abajo O hay que ir aquí Hay que ir aquí Si te enfrentas al señor de los cuerdos Sufrirás No va a nadar, eh Vale Vamos a echar una manilla aquí Va, está aquí el Vale Vale Nice Hay que ser una man abajo ahora Yo no tengo maná No tengo nada Nada, nada Abajo ya no merece la pena bajar Nine No Bueno, estamos igualados en cuanto a nivel Al menos Algo, algo, algo Pero sí, ellos han pillado dos torres Vale, vamos a bajar abajo Voy a cogerme El guardia mayor Dice Obtienes un escudo Al terminar el desvío Vale Cuando el desvío acaba Obtienes un escudo Equivalente a un 100% de daño Bloqueado durante 4 segundos Antes me he equivocado de habilidad Yo quería haberme cogido Aquí El tema del golpe de corazón Vale Este golpeado por aquí está Por aquí me suena ver a Valida Para golpear a héroes Para aumentar el daño del shuriken Y reponer carga Vale Esto no es lo que yo he cogido Pero bueno Madre mía Madre mía Como se va a ir de 4 aquí Vale No, no se va Vale Y este hombre tampoco La cosa es que yo estoy aquí jodido Vale Lo tiran Lo tiran Lo tiran Vale Yo me tengo que largar de aquí Yo me largo Bueno, está aquí Lili apoyándome Pero No quiero sorpresas Vale Vale, bien Nice 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 Vamos a quedarnos aquí Yo no tengo mucha salud Ni nada Pero Me largo Me largo Voy a coger yo El Voy a coger yo aquí Si me dejan Si me dejan Y no vienen Porque tengo un golpe Como me llega a Valida Bueno, yo creo que no van a venir Vale, nos vamos Nos vamos que no tengo salud Vale Nivel 10 Oh, se están cargando aquí Venga, vamos Vamos, vamos Que se lo cargan también Y venga con el golpe cruzado Vale A ver, a ver ¿Qué hacen? Vale, vale, vale 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 Nice Nice Bueno, hacemos este, ¿no? Ya que estamos Vale, está aquí Madre mía Qué huevo le echa Esta mujer Vale Vamos a gastar una mano A Vulcano Y tiramos esta línea ¿Vale? Yo me tengo que ir, chicos No merece la pena, chicos No merece la pena De momento No merece la pena Porque a mí me viene Valida Y me hace Zasca, zasca Y estoy fuera No merece la pena, chicos Eh, yo me voy A ver ¿Por qué se meten En estas movidas Cuando ya realmente Lo que queríamos hacer Ya lo hemos hecho? Madre mía Cómo se cura a Lili, eh Qué gusto A verla curarse Oh, no Bueno, tengo el corte Para largarme ahora de aquí Vale Me cago en 10 No tengo maná, chicos Para haberme largado ahí Vale 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 Madre mía Me largo Me largo Es que no tengo nada Si me quedo aquí Es porque antes Lo he dejado totirado Debería de irme Vale Nada Nos vamos Sin problema Nice Voy a irme a curarme Como voy a ir Haciendo ya 20 minutos Ferry Lo siento Para mojarnos el fluido Como el agua Vale Dice Golpear a Eres Reduce el tiempo De reutilización Del corte veloz Una putada El haber antes cambiado Vale El haberse mejorado El tema de Shuriken Pero bueno Se están haciendo el boss Eh Cómo no 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 Ay Me ha silenciado El cabrón Me ha golpeado Me ha stuneado Me la ha liado Me quería irme Con el corte veloz Me había venido también Con el golpe cruzado Pero dicho He estado dándole Todo el rato a la E Y no me ha dejado Pero bueno Oye Está la cosa bastante Igualada La cosa es que Necesitamos apoyo Aquí Vale Bien 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 Nice Nice Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Vale 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 Nice Nice Lo que pasa es que Estamos un poco jodidos Vamos a hacernos esto Señores ¿Habéis visto eso? No ¡No! 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 Vamos a ver que me la lía Vale No merece la pena Jugármela de aquí, ¿eh? O sí Vale 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 Nice Buena, ¿no? Están todos muertos Menos Menos Lucio Que está aquí, por cierto Me tengo que ir La cosa es que tengo un golpe, ¿eh? Como venga alguien me la lía Ay, que viene Vale Van a venir y me la van a seguir viendo Ahora os digo Ah, pues no Vale Ponería la base, chico Vale, vamos a cogernos el corte final Dice Corte veloz inflige daño adicional Tras un breve demora Tras un segundo corte veloz Inflige 244 de daño más A todos los enemigos en un área, ¿vale? Esto está bastante bien La verdad es que nos están jodiendo Nos están jodiendo bien Vale Vale No me jodas Vale Vale, me tengo que ir Me tengo que ir Me la aspiro Va, aquí no me va a hacer la pena quedarnos Vamos a subir arriba Y tiramos Estamos en lante, ¿no? Pues Podríamos subir aquí ¿Qué le queda al boss? Un minuto Pero esto Con todo lo que tenemos Podemos tirarlo Rápido, ¿no? Oh, oh, oh Oh Vale Vale Vale, ahí he fallado Vale Vale, está aquí Vale, está aquí Vale, pues están todos muertos, chicos O sea que Vamos a anular Viviente Dice Los seres enemigos golpeados Reducen el tiempo de reutilización Del golpe cruzado No sé si hay visto Bueno, vamos a acabar ya con ello, eh No sé si hay visto alguna vez Un Funny Moments, ¿vale? Pero Me acuerdo de uno Muy gracioso En el que Genji Desde estar todo el rato Golpeando Se carga a los cinco, ¿vale? Usando Usando el tema Del golpe cruzado Vale Deberíamos de hacer Esto Aquí pueden, ¿no? Sí Chicos, hagámonos esto Yo solo no puedo Vale, me está comprando Nada, tenemos ya todo O sea que están jodidísimo Y ya con esto Que me la lía Casi Madre mía Me la va a liar A mí ahora, eh Hostia, ¿ahora qué hago yo? No me meto Me voy Que viene Valida Se ha quedado uno, eh Vale, voy a estar Nice Guau, ¿qué cojones ha hecho ahí? Vale Lo están pillando, supongo, ¿no? Vale Vale Oh Vale GG, chicos GG Con Genji La partida Bastante divertida, ¿no? Que ha estado Además ha bastante Mira Fangame Dice por aquí Vale Pues Ya os digo Este héroe Ha estado bastante bien En la partida Lo que sé Ha estado Sobre todo igualada En un principio Después sí que es verdad Que le hemos estado ahí Metiendo bastante presión Y al final Se ha conseguido Ganar Pero bueno Yo voy a darle mi punto A A Lily Que la ha hecho bastante bien Ahí curando Y nada Esto sería la partida Con Genji Chicos Ya os digo Es un héroe Bastante molesto Es como yo lo llamo Es una mosca cojonera Es un poco como Tracer, ¿vale? Que para realmente Estar ahí Intentando rematar Los enemigos Va bastante bien Pero Bueno Lo que he comentado Que también es un poco De mantequilla Pero bueno Nada chicos Vamos a dejar aquí El vídeo De la semana ¿Vale? Jugando con Genji Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo De Heroes of the Storm Hasta luego ¡Gracias!